Hay una Italia sorprendente, un tesoro aún por descubrir, para quien no se conforma con los itinerarios tradicionales. Brescia y su territorio ofrecen una extraordinaria riqueza de monumentos y obras de arte, además de una excepcional variedad de paisajes, hechos de lagunas, colinas, montañas, glaciares alpinos y espléndidas ciudades de arte. Visitar Brescia garantiza emociones inusuales, inmersiones en las excavaciones arqueológicas, en las aguas termales, windsurf en el lago, esquí veraniego en el glaciar y el acercamiento al mundo de las armaduras y los coches de época. Como los versos de un poema, los lugares de esta tierra saben suscitar intensos sentimientos, por ello fueron elegidos, ya desde la antigüedad, por grandes poetas que allí construyeron sus mansiones para disfrutar de vacaciones regenerantes. Un buen ejemplo es la grandiosa villa romana de Catulo, edificada en el lugar más panorámico y sugestivo de la península de Sirmione, cerca de fuentes termales, ya apreciadas por los romanos y aún en plena actividad. La residencia del siglo XX del poeta Danunzio, el Vittoriale degli Italiani, es una casa museo única en el mundo, rodeada por magníficos jardines y arquitecturas simbólicas en la orilla brestiana del lago de Garda. La antigua ciudad de Brestia, fundada por los celtas y ensalzada por los romanos, es un baúl donde se esconde un tesoro. El Museo de Santa Giulia, uno de los más prestigiosos de Europa, un auténtico Stargate, una puerta que nos conduce a un extraordinario viaje en el tiempo, a través de todas las civilizaciones que se sucedieron en Brestia y en Italia. Como una maravillosa caja china, el museo conserva edificios históricos de gran valor. El monasterio medieval albergó a Hermengarda, mujer de Carlomagno, el primer emperador de Europa. El viaje en el tiempo continúa del museo a la ciudad. A pocos pasos, hallamos un gran teatro, el foro y el templo. Estas espectaculares ruinas muestran la gran habilidad arquitectónica de los romanos. Un gran castillo domina la ciudad de Brestia. Se encuentra en pleno centro histórico, enriquecido por murallas y torres construidas en distintas épocas, y alberga uno de los principales museos de armaduras de Europa. Los habitantes de Brestia siempre tuvieron gran predilección por el arte de elaborar los metales, como se observa en las cercanas minas de Valtrompia. La pasión por el hierro no solo se expresa en las armaduras, sino también en las espléndidas formas de los coches de época, protagonistas de la histórica carrera de las mil millas que todos los años comienza y termina en Brestia. El corazón urbano de Brestia es la Plaza Logia, cuya arquitectura veneciana recuerda el gran dominio de este pueblo en gran parte del norte de Italia. Las obras de los principales pintores italianos, desde Tiziano hasta Rafael, pueden admirarse en las iglesias y los palacios de la ciudad. Hasta el barrio más popular, El Cármine es una obra maestra de arquitecturas de época y pintorescas vistas. El territorio de Brestia alberga mundos en miniatura como Francia Corta, cuyos excelentes vinos espumosos compiten con el champán. Aquí todo es de calidad, los mejores restaurantes, los más sofisticados centros de belleza, un itinerario enogastronómico con el sello de la alta cocina y la calidad de la hostelería italiana. Colinas decoradas por viñedos, monasterios veredictinos, villas y castillos se subsiguen hasta el pequeño lago de Iseo, que alberga otro microcosmos, Montísola. Mientras que el lago de Garda es luminoso, mediterráneo, dinámico y joven, el lago de Iseo nos trae atmósferas de otra época. Subiendo por Valle Camónica hasta las cumbres de Adamelo, entramos en otro microclima, el glaciar de nieves perennes. El lugar por donde hoy bajan los esquiadores, gracias a modernas telesillas, fue escenario de las batallas históricas combatidas a mayor altura durante la Primera Guerra Mundial, cuyos sugestivos restos aún pueden admirarse. En las laderas del valle, sobre las rocas limadas por la era glacial, fue grabado el enigmático código del pueblo de los Camones. Un poema épico con miles de imágenes que narran la vida de los pueblos prehistóricos. El territorio brestiano nos sigue sorprendiendo. Basta pasar una curva y aparece uno de sus lagos. Garda, Sevino, Hidro, cuencas amadas por los turistas y llenas de prestigiosos hoteles, aldeas históricas, olivares y viñedos, playas y campos de golf. Es inolvidable la ruta panorámica del Alto Garda, acorralada por las empinadas paredes rocosas, el lago y las tradicionales plantaciones de limones. Desde la prehistoria hasta el siglo XXI, los habitantes de Brestia han sabido crear una forma original de Italian Style and Life. Dinámica y proyectada hacia el futuro, Brestia defiende sus raíces y ofrece al visitante los frutos de su tierra y su creatividad. En los restaurantes de alta calidad se pueden apreciar platos creados por chefs de fama internacional y sobre todo, algunos de los mejores vinos y quesos made in Italy. Para las compras, solo queda elegir. Visite Brestia para descubrir una Italia que le sorprenderá. ¡Gracias! 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 Gracias.